Y sin más dilación, vamos a comentar. Bueno, vamos a avanzar un poco en este tema. Vamos a ver rápidamente lo que vimos el otro día. Como decía, el tema está actualizado con preguntas de test de otros años. Veréis que preguntas de desarrollo de este tema, pues casi no han caído ninguna, una o ninguna. O sea, no es un tema en el que haya preguntas, un par de ellas pueden ser de desarrollo de todo el temario, de todo el tema uno. Así que podemos dedicar más nuestras técnicas de estudio de este tema, más específicamente al test. ¿Vale? Bueno, si recordáis de esto del principio, del derecho y la historia, pues bueno, ahí tenéis señaladas las preguntas de test. Lo de la ley del vencedor y la venganza, la igualdad entre el daño y el acto vengativo, que era una cuestión que aparecía en la ley del talión, que ya ha caído varios años. Que después se admite la compensación económica, que se llama el rescate de la ofensa. Esto en algún examen viejo, pues en algún sitio lo he visto también. También el código de Hammurabi, también ha caído una pregunta de test en 2016, 2019. Pues el dios Sama, que dicta las leyes, y Hammurabi, que es el intermediario entre el dios y su pueblo. Esa es la pregunta del 2019. Lo voy a seguir pasando rápidamente porque lo vimos el otro día. De la segunda, de las fuentes históricas del derecho. Pues bueno, pues ver, fijaros en que, pues la potestas y el imperium, distinguir esas dos cosas, el poder y la capacidad, y la autoritas y el potestas, ¿no? Esto es lo que tienes que distinguir. Autoritas, pues es el poder moral basado en el prestigio, y la potestas, pues la política o el mando sobre la comunidad. Veis, tienes que distinguir también, pero lo veréis, lo veremos más adelante, es esta distinción entre fuentes de conocimiento y fuentes de producción. Fuentes de producción son, pues, quien lo produce, ¿no? Los órganos que crean derecho. Y fuentes de conocimiento son aquellos soportes donde yo puedo recurrir para conocer. Pues son fuentes de conocimiento. En los test, ¿qué pretenden haceros? Pues cambiarlo, ¿no? Las fuentes de producción son otra cosa que no son, ¿vale? Entonces, tener claro que las fuentes de producción son el órgano del que se produce, el que se crea, y de conocimiento, ¿cómo yo puedo conocer ese derecho? Aquí tenéis, pues, un poco del corpus iuris. El corpus iuris, veis que pone 1583, pues bueno, es la primera vez que se recopiló, que se publicó completo, porque se había perdido, y luego se encontró en 1583. Pero bueno, esto profundizaremos más adelante, porque han caído más de 200 preguntas de test en toda la historia de esta asignatura, así que lo veremos bastante en detalle. ¿Qué más? Pues bueno, en los derechos en la antigüedad, pues simplemente fijaros, pues que, lo que decimos otro día, que no existía un derecho independiente de la religión y de la moral. Y que entre los derechos de la antigüedad, el único destacable fue el romano. Pues que fue, pues, un oasis, ¿no?, dentro de toda esa pluralidad de derechos. Derechos en la antigüedad, esta clasificación, que había un pregunta de desarrollo en 2012. Entonces, hay que estudiarla, hay que estudiar esos puntos para que cuando nos pregunten los caracteres, tengamos claros de qué tengo que hablar. Cuando me enfrente a una pregunta de desarrollo, tengo que tener claro qué tengo que contestar. Y para eso, tengo que tener un esquema en la cabeza claro de tres palabras clave que me permitan desarrollar esa pregunta, ¿vale? A veces me dicen que estos apuntes son como para una chica, me dijo que eran apuntes especiales para disléxicos. La verdad que yo no sé identificar, parece ser que sí, pero a mí me han servido siempre estas técnicas, pues, recordar dos o tres palabras de cada punto de desarrollo y con esas tres palabras ya puedo desarrollar. En este caso, pues, en los caracteres de los derechos de la antigüedad, tendríamos, pues, que no distinguen entre comportamiento humano y preceptos morales y religiosos, que el juez se intérprete de la divinidad y decide sin atenerse a reglas, sino atenerse a lo que le dice la divinidad, y no existe una estructura o una ordenación lógica de los preceptos. Aquí os he puesto una pregunta de test que, de junio de 2020, aquí os la señalo porque cayó en junio de 2020, os la he puesto aquí para que veáis un poco lo puntillosos que son con los test, ¿eh? O sea, hay que prestar atención para no fallar. Fijaros, los derechos de la antigüedad, A, separan tajantemente derecho y moral, no distinguen los dos ámbitos o ninguna es correcta. Bueno, aquí realmente nos dejan con dos, prácticamente, ¿no? Pero, claro, fijaros que esa separación tan tajante, realmente el texto no nos habla de tal separación. Lo que nos dice es que ambos son independientes. Ambos ámbitos, el derecho y la moral, son independientes, pero no están tajantemente separados. Al contrario, ¿no? Si el juez es prácticamente el dios o el sacerdote, ¿será que no están tan separados, no? Pues bien, efectivamente, no distinguen los dos ámbitos. Aquí lo tenéis. No distinguen entre el comportamiento humano y los preceptos morales y religiosos. Ya veis que muchas veces las preguntas de test no son textuales, que deberían ser textuales, porque si no, que complican mucho. Tienes que interpretar como ellos lo interpretan. Pero, bueno, para eso están las preguntas de otros años, para indicarnos cómo tenemos que estudiar. Yo por eso hago hincapié en que nos fijemos muy bien en qué nos van a preguntar para poder contestar lo mejor posible. Bueno, ahí tenéis esa pregunta de junio de 2020. En cuanto al derecho romano, pues bueno, lo vimos el otro día. Pues veíamos el modelo de Roma, el ordenamiento jurídico de Roma, pues evolución de 13 siglos, que evolucionó desde la fundación de Roma hasta la muerte de Justiniano y hasta que decayó el imperio romano. Vamos, estuvo vigente en los pueblos de tradición romanística y en la ciencia histórica hasta nuestros días. Casi hasta nuestros días. ¿Por qué? Pues porque muchas de las acciones que interponían los ciudadanos romanos en aquel entonces, tienen los mismos nombres ahora y se interponen a diario en los juzgados de lo civil. Es habitual, ¿no? Es habitual, pues no sé, interponer una actio común y dividundo, por ejemplo, que es una acción para dividir una cosa común. Realmente, el articulado civil que tenemos en ese juicio, pues es el actual, pero realmente es una institución cuya historia viene desde el derecho romano, del que hemos heredado gran parte de su técnica y de su fundamento. Bueno, hablábamos también de las civitas romanas. ¿Cómo era la ciudad romana? Bueno, pues bueno, la ciudad romana, tras su fundación, bueno, pasó por bastantes fases, está claro, en esa evolución que hemos dicho, al principio, pues adopta esa forma de ciudad-estado. Pues era un recinto militar amurallado, en cuanto a lo religioso, pues había templos para cultos, en lo político, pues se ejercía el imperio, primero el rey, el rey en la monarquía, y luego los cónsules en la república, que tienes un poco de historia también, y, pues bueno, el senado. El senado, el consejo de ancianos, que aconsejaba las decisiones importantes, se sometían a los comicios o a las asambleas populares. Y en estas reglas eran, pues, custodiadas por el colegio de pontífices, bueno, encontraban mezcladoros, rituales religiosos y el civilis, pues bueno, esa mezcla entre el fast y el ius, ¿vale? Originariamente las formas procesales, los esquemas negociales, responden a la personalidad individualista del ciudadano romano. Pues bueno, ya veréis que este individualismo se puede ver, pues instituciones como la propiedad, como la posesión, todas las formas de transmisión de la propiedad, de la posesión, veremos la defensa de la propiedad, veremos ahí que eso, que supongo que interpretan este individualismo de esas formas procesales, o de esas figuras procesales. Cosas de test, pues bueno, las doce tablas, las doce tablas... Es, son las costumbres de los mayores o antepasados. Pero son preguntas de test que han caído otros años. En este caso, en 2017. Los juriconsultos, ¿quiénes son? Pues son aquellos que aconsejan a los, como ahora serían los abogados, ¿no? O sea, aconsejan a los ciudadanos cómo ejercitar sus derechos mediante acciones. Acciones, pues cuando interpones una demanda en el juzgado de lo civil, ahora, pues interpones una acción, una acción civil. Y es esto, una ley y acciones. Una acción basada en la ley. Esta... ¿Qué hacían los juriconsultos? Fue pregunta también en febrero de 2020. En 18, en 14, en 2020. Por eso, os insisto en las preguntas de test porque se repiten muchas. Y si no se repiten, son parecidas. Así que, pues hay que prestar atención. O estudiar, que es un poco la técnica que yo os propongo. Podéis seguirla o no. Bueno, pues es estudiar fijándonos en las preguntas de test que han creído otros años y en las preguntas de desarrollo también, claro. El pretor, pues el pretor es el magistrado romano que lo que hace es encauzar el litigio y lo somete a un juez o a un árbitro. Esto fue también pregunta en febrero de 2020. Y bueno, más cuestiones sobre la cultura o la vida de los romanos, pues tenemos el paterfamilias. Paterfamilias es, pues el jefe de la familia. También pregunta de test. Que ejercía sobre la familia, considerada como el huerto familiar, el heredium, pues ejerce el mancipium, que es una potestad física y jurídica. Esto no ha caído, pero es interesante. Podría caer perfectamente. Es una potestad física y jurídica. Sobre la mujer, la manus. ¿Cómo me puedo acordar? Pues bueno, cuando pides la mano, concedo la mano, pues veis que todas estas instituciones vienen de algún sitio, ¿no? Pues vienen de nuestra tradición jurídica romana. Sobre los esclavos. Se ejercía, pues también, la doménica potestas. Los sometidos a la patria potestad forman la familia agnaticia y los que tienen un vínculo de sangre, la familia cognaticia. Esto ha caído también muchísimas veces en test. Así que, asociarlo. ¿Cómo lo podéis asociar? Pues como dijimos el otro día, ¿no? Pues cognaticia viene de genes. Pues podéis asociarlo a congéneres. Conge empieza por C. Conge, los congéneres, ¿vale? Los congéneres son unidos por vínculo de sangre. Y los agnaticias, pues por la A, no son congéneres, ¿vale? Bueno, esto puede servir como cualquier otra técnica. Pero yo os explico una que os pueda servir para recordar. La dote, pues la dote, pues ya sabéis lo que es, ¿no? Un poco la parte, la aportación de la mujer o de su padre, o de su padre, sí, al matrimonio. También tenéis demás cuestiones. Fijaros que, ¿cómo era la herencia primitiva? Pues la herencia, pues la primitiva parece, pues la jefatura de la familia, ¿vale? La herencia no solamente es heredar una serie de bienes, como es ahora, sino que se hereda mucho más. Se hereda ceremonias, cultos, era un concepto más amplio que el actual. Por eso se llama la jefatura de la familia. Esto cayó en septiembre de 2020. El patrimonio familiar, ceremonias, cultos, el heredero adhiere por adición, adhiere a su patrimonio esa jefatura de la herencia. La petición de herencia es universal, la puede pedir cualquiera que tenga un derecho, que crea, puede tener un derecho sobre la misma, y se llama, pues, hereditatis peticia. Bueno, ahí metéis más cuestiones que también podéis ver, pero vamos a seguir con el propietario, con más cuestiones de la cultura romana, y vemos que el propietario lo que tiene es el dominio de una cosa, de una propiedad, de una cosa o de un bien, que diríamos ahora. Para transmitir la propiedad, pues, se celebraba una serie de actos, bastante, que eran tasados, como eran los actos de emancipatio, pues, que es un negocio con un peso y una balanza, o la cesión ante un magistrado, pues, que era la injurecesio. Sobre los objetos se reclama la cosa ejercitando la vindicatio o reivindicatio. Ahora decimos, reivindico mi derecho a, bueno, pues, ¿qué significaba reivindico? Pues, re es cosa y vindico, pues, bueno, que reclamo, ¿no? Pues, reivindico sobre una cosa, en este caso sobre tierras, sobre frutos, interdictos, posesorios, como si fueran acciones, posesorios, uti, sobre los frutos, puedo interponer interdictos posesorios, como el ut, como el uso, el fruti, del disfrute, avere, vender y posidere, poseer. ¿Vale? Los frutos los puedo usar, disfrutar, vender o poseer solamente, ¿vale? Tengo muchas, muchas facultades sobre los bienes. También hay una pregunta, antes se cayó, que fue, que era la acción publiciana. La acción publiciana protege al poseedor de buena fe mientras transcurre el tiempo para adquirir la propiedad por usucapión. Pues, pues, muy bien, esto fue también pregunta de test. Y os diréis, bueno, pues, ¿esto qué significa? Pues, significa que el poseedor de buena fe puede adquirir la propiedad por el paso del tiempo. ¿Vale? Alguien posee un terreno y si nadie le dice, oiga, usted, está en mi terreno, pues, por el transcurso del tiempo puede adquirir la propiedad por, pues, por eso, por el uso durante el paso del tiempo. Y eso se llamaba la institución de la usucapión. Por el uso, hacías, captabas, ¿no? O hacías tuyas esas, si eras poseedor de buena fe mientras transcurría el tiempo. ¿Qué ocurre? Pues, que el poseedor de mejor derecho frente a otro poseedor de peor derecho, pues, vencía, ¿no? La acción publiciana es la que tiene, el que está, el poseedor de buena fe, durante un tiempo, si es de buena fe y transcurre el tiempo y puede adquirir esa propiedad. ¿Cuándo puede ejercitarla? Pues, cuando viene otro poseedor, sin tampoco tener título, con peor derecho o peor reconocimiento a que ha estado usando esa cosa, pues, frente a él, tiene la llamada acción publiciana. Bueno, es una pregunta compleja para ser el primer tema, pero, bueno. Bueno, todo este, el PDF lo tendréis colgado también junto al vídeo, o sea, que podréis repasarlo también. Bueno, en cuanto a las obligaciones, las obligaciones, ¿qué son las obligaciones? Pues, aquí nos dice obligaciones o relaciones, son las que se generan de las relaciones entre ciudadanos que se comprometen, pues, unos pueden ser deudores, a otros pueden ser acreedores, que se comprometen, pues, a dar o hacer o a prestar alguna cosa y que tiene un vínculo que nace, pues, como aportación, como garantía del propio cuerpo, nexum, hasta la esclavitud y después con el patrimonio. Es decir, cuando alguien se obligaba a algo, hacer o hacer, lo podía hacer incluso garantizando esa obligación con su propio cuerpo hasta ser esclavo, incluso, ¿vale? O después también con el patrimonio, o más adelante, a medida que avanzó la cultura, pues, con el propio patrimonio. Para obligarse, utilizan las palabras, esto es una ceremonia que había que utilizaban las palabras esponsio y stipulatio. Y se decía, prometes, ¿qué me darás? 100, por ejemplo. Y la stipulatio decía, pues, prometo. Entonces, lo que había es una, pues, una obligación contractual verbal, lo que aquí se llama verbis contractual obligatio, ¿vale? Una obligación contractual verbal. La entrega de una cantidad, pues, datio, pues, genera la obligación de devolverla, ¿no? Si te entra una cantidad, para, esto es un préstamo, pues, genera la obligación de devolverla. Credere o creditium, es decir, un crédito de la antigüedad, ¿vale? Para lo que en el caso de negarse a restituirla, el obligado ejerce una acción crediticia con diatio, es decir, que el que está obligado, pues, ejerce la acción crediticia, pues, para, pues, bueno, para, en caso de que se niegue a devolver la cantidad prestada, pues, bueno, tiene esa acción crediticia. Bueno, pues, esto tampoco ha caído en test, pero tenemos que verlo, ¿vale? Vamos a ver el imperio romano y el derecho clásico. Roma empieza a crecer como polis, ya no es una polis al, en el concepto griego de polis que tenía que ser autosuficiente, no, empieza a crecer con el, con el imperio y, eh, se pasa a un gobierno de la urbe al imperio, del, de la ciudad-estado al imperio, ¿vale? O de la polis inicial a la ciudad-estado y luego al imperio. Pues bien, con métodos de, de pensamiento, de filosofía griega, los maestros de la república realizan una labor de sistematización de las decisiones, reglas y instituciones jurídicas. Este nuevo orden lo impone Octavio Augusto y que abre un periodo de paz. El principado representa el equilibrio entre los órganos de la antigua Constitución republicana, la administración de los funcionarios imperiales y se sienten las bases de la organización provincial controlada por el Senado y por el Príncipe. Por otra parte, el título de honor, la pertenencia a la comunidad, los ciudadanos, pues bueno, el título de ciudadano romano pues bueno, programado por Sampar. Bien, simplemente, pues nada, que sepáis, esto no ha caído, pero bueno, puede algún día también caer, ¿no? En el momento, pues no. Esto lo amplié yo un poco, pero tampoco es necesario que profundicéis más, o sea, más vale que retengáis las cuestiones que pueden caer de test que que profundicéis en la materia cuando, pues no os van a examinar tampoco. Igual tampoco os pueden valorar en un examen tan 50 test, 50% test, 50% desarrollo, difícilmente os pueden valorar que hayáis ampliado conocimientos. Así que, yo os recomiendo que os limitéis al texto del libro, pues, y en lo que os puedan ayudar estos apuntes, pues mejor. Bueno, en cuanto al periodo de la cultura jurídica, que es denominada como clásica o modélica. ¿Por qué? Pues porque la cultura jurídica fue denominada clásica o modélica, porque la labor de los juristas pues tenía un sentido real y práctico, apegados a los conflictos de los ciudadanos y que supieron crear los conocimientos del derecho universal. Pues bueno, ya lo veis. El pretor, esto sí que ponerlo de test, porque cayó en 2020, creo y no lo he señalado, el pretor anuncia en su edicto anual, el pretor anuncia ese edicto anual, suponerlo test 2020 porque no lo encontraba y está aquí, el pretor es el que anuncia no el cónsul, que es lo que dice el test, el cónsul no, es el pretor el que anuncia en su edicto anual las nuevas acciones jurídicas que se pueden llevar a cabo pues ante los jueces, de los pretores, se trata de un nuevo procedimiento con, en la época clásica hay un nuevo procedimiento más ágil, más flexible, basado en la fórmula con un documento escrito en el que se concretan las posiciones de las partes en el proceso y la orden del pretor y la orden que el pretor después de la primera fase da al juez de dictar sentencia como final de la segunda fase, ¿vale? Aquí lo que se hace es que se reducen las fases en este otro procedimiento. Bueno, yo de estos procedimientos tampoco hace falta que profundicéis más. Es cierto que está en el libro pero no está muy bien explicado, ¿no? Pero bueno, ¿qué os recomiendo? Pues bueno, que sepáis que en la época clásica pues sobre todo esto que cayó en test que el pretor es el que anuncia en su diccionar las nuevas acciones jurídicas y que pues hay un procedimiento más ágil, más flexible. No os dicen cuál es pero bueno, ya lo veremos luego. Se concretan por escrito las posiciones en la primera fase y después como final en la segunda fase pues una es previamente en el escrito es una fase de derecho pues se llama primera fase injure y una segunda fase que es pues eso como final de la segunda fase pues el Apple que lo dice después el momento central el momento central ¿qué es la litis contestati? Es el momento central entre la primera y la segunda fase ¿qué es esto? Pues lo que se llama también la controversia ahora la contestación sería como la contestación a la demanda alguien interpone una demanda por escrito y alguien la contesta el procedimiento está dominado por la voluntad de las partes y pues las cuestiones de derecho pues las decide el pretor en la fase injure donde el juez lo que hace es comprobar los hechos en materia de propiedad y de posesión el pretor crea la acción publiciana que ya lo hemos visto de proteger al poseedor de buena fe mientras transcurre el tiempo para adquirir la propiedad por usucapión esto ya lo hemos visto antes ¿vale? es una adquisición de la propiedad aquí os explico que la usucapión o la usucapio es la adquisición de la propiedad por mediante la posesión continuada de un bien durante un tiempo ¿vale? en la actualidad pues creo son 30 años o 60 años no recuerdo muy bien pero también existe o sea todas estas instituciones existen bueno hay un importante progreso en materia de obligaciones y es la creación de los contratos consensuales la compraventa el arrendamiento el matrimonio todo esto lo veremos también en otros temas se da importancia se da mayor relevancia a las partes superando los antiguos contratos verbales que eran esponsio y esticulatio ¿os acordáis de lo que hemos visto? porque ahora son más más escritos no tan verbales y estos contratos civiles basados en el IUS civile nacen por la exigencia del comercio internacional y del derecho de gentes el IUS gentio gentio el IUS gentio comprende las instituciones de derecho romano que pueden participar los extranjeros y que tenían tratos con Roma y sus ciudadanos es decir el derecho llega un momento en que tiene que admitir como estamos en como se convierte Roma en un imperio no solamente tiene que existir un derecho para los ciudadanos romanos y que les obligue sino que además tiene que haber un derecho que es el IUS gentium gentium en el que los extranjeros porque al fin y al cabo eran comerciantes pues tenían tratos con Roma y tenían podían utilizar también estas instituciones para pues para los negocios jurídicos para el comercio se basan en el consentimiento o la voluntad manifestado en cualquier idioma o signo en esto se basa en consentimiento y la voluntad y lo veremos también más adelante aquí os he hecho para que veáis un poco los que eran los ciudadanos esto no os entra pero bueno un poco para que veáis la diferencia entre los ciudadanos y los no ciudadanos o los extranjeros ¿veis? pero claro al final el tamaño del imperio romano pues genera relaciones comerciales que interesan también al pueblo romano y que necesitan pues su propia su propio derecho para comerciar bueno en cuanto a los delitos la labor de interpretación de la jurisprudencia especialmente en torno a la lex Aquilia de Dama lleva los conceptos fundamentales de dolo y de culpa aquiliana o extracontractual esto es lo que va a caer en test esto es lo que cayó en test en 2020 y en 2018 ¿qué es el dolo y qué es la culpa? son conceptos que nos han llegado también a la actualidad y que son habituales pues bien ¿qué es el dolo para los romanos y también en la actualidad? pues el dolo es la intención la intencionalidad de causar daño la intención de causar daño ¿en qué se diferencia de la culpa? pues la culpa es la falta de diligencia la falta de diligencia pues se puede manifestar en inobservancia impericia negligencia la negligencia la inobservancia y la impericia son formas de culpa no son formas de dolor que son los que se van a intentar confundir lo que tienes que distinguir es que el dolo es una intención de causar daño y la culpa pues una falta de diligencia esa falta de diligencia puede ser negligente por inobservancia o por impericia y otras además vamos y otras en cuanto al derecho de familia y la herencia pues bueno aquí el pretor pues ofrece nuevos cauces procesales entre los parientes de sangre hasta prevalecer la familia natural sobre la agnaticia es decir prevalece la familia cognaticia sobre la agnaticia en régimen de matrimonio pues es más libre la mujer ya no está no está hablando de otra fase y otra época de la del imperio ¿no? en la que pues la mujer ya no está sometida a la manus del marido sino que poco a poco va teniendo capacidad para disponer de los bienes también los hijos aunque pertenezcan estén bajo la patria potestad pues se le reconoce progresivamente la capacidad algo de capacidad negocial y procesal en cuanto a la herencia pues adquiere un sentido va adquiriendo con el paso del tiempo ya ese concepto más patrimonial ya no tan jefe de la familia ¿no? sino patrimonial y se configura pues universal ¿no? el testador dispone de la herencia como un acto único que es el testamento y el heredero la adquiere por otro acto único que es la adición ¿ves? que adquiere especialmente relevancia bueno la adición esto es pregunta de test ¿qué adquiere relevancia? pues las atribuciones concretas o sea los legados mediante o sea mediante determinados bienes pues los legados los fideicomisos y bueno pues y cuando una persona muere pues se ha sin hacer testamento pues se llama sucesión intestada ¿vale? pero bueno esto también lo veremos en otro tema la sucesión intestada y la sucesión intestada o abintestato lo veremos también en otros temas más adelante bueno vamos hacia vamos hacia otra época que es el dominado y la crisis del imperio romano la verdad es que en otros años en el libro sí que venían todas estas épocas pues la del imperio la de la república pues venían más con los años y bueno decidieron eliminar todas esas cuestiones históricas y dejarlo pues un poco más sencillo ¿no? las cosas más relevantes en el derecho pero bueno también es más complejo entenderlo si no te puedes acoger a esas fechas pero bueno distinto la cuestión es que en el dominado y en la crisis del imperio romano ¿por qué se produce la crisis? pues bueno la crisis del imperio romano pues hay muchos factores unos son internos otros son externos hay una decadencia pues la conquista por los bárbaros la desaparición del imperio otra posibilidad otra posibilidad es pues que pues el edicto Caracalla Caracalla pues en 2012 después de Cristo concede la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio entonces también puede ser otra de las causas pero bueno tampoco tendría por qué ser otra de las causas pero bueno por aquí la apuntan como una posible causa pero ¿qué tenéis que saber? pues el Caracalla en 2012 después de perdón en 212 después de Cristo pues hace el edicto Antoniano o algo de el edicto de Caracalla en la que concede la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio esto aquí pregunta en varios años así que tenéis que tener muy claro qué significa este edicto o este y este el emperador Caracalla también apunta como al cristianismo como un factor de desgregación del imperio bueno que quizá fue el cambio de una serie de dioses al cristianismo y puede ser también otro factor de desgregación o que pues bueno practicaban pues la pobreza o otras cosas que a lo mejor pues en ese momento el imperio pues bueno Constantino con el edicto de Milán confirma la tolerancia hacia la nueva fe cristiana que cambia de enemiga la religión oficial a la nueva monarquía del derecho divino con el dominado aparece un nuevo sistema político en el que el príncipe es un señor el dominio es el dominado y los ciudadanos son los súbditos y con ellos instaura el sistema de monarquía absoluta o autocrática bueno pues esto este fue otro de los factores que pues que si no a la perdón a los a la crisis del imperio romano también puede ser otro de los factores que se instaurara la monarquía pues con unos monarcas que pues tenían inexperiencia que no se dedicaban a la administración sino que se dedicaban a otras cosas bueno y quizá lo veamos más adelante especial importancia tuvo el emperador Justiniano ¿por qué? porque en el siglo en el siglo VI en el 527 656 encargó recopilar ojo que Justiniano encargó recopilar la obra del Corpus Iudis está formada por una serie de libros ¿veis? tenemos el código digesta novela e instituciones ¿vale? esto esto ha caído en innumerables preguntas de test debemos saber de memoria que Justiniano encargó recopilar no nos dice el 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 jurista que lo el que encargó recopilar tampoco la valga de Uspai pero bueno ¿qué le encargó recopilar? pues todo el derecho romano que que estaba vigente todo el derecho romano y convertirlo pues en un corpus iuris en una compilación en un cuerpo de derecho el corpus iuris civilis romano ¿vale? ¿por qué está compuesto? pues está compuesto por el código por el código código códex depende claro si lo aquí está traducido podéis verlo en latín o podéis verlo en 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 castellano o en griego ¿vale? la cuestión es que tenéis que saberos que cada cada uno de los de las compilaciones que contiene realmente el corpus iuris son doce libros y cada y el código o el digesto pues son otros cinco o seis libros quiero decir que para que veáis la magnitud ¿vale? de esta obra lo que tienes que saber para los test es que contiene de qué trata cada uno ¿vale? tienes que saber que el corpus iuris civilis contiene el código el digesto las novelas y las instituciones esos cuatro esas cuatro compilaciones ¿vale? porque las cuatro son están compuestas de varios de varios tomos el código ¿qué es el código? el código es una compilación de leyes imperiales los emperadores los pretores más importantes pues dictaban erictos y esta compilación es la compilación de estos el digesto es la obra magna que recoge los yura o escritos de los fragmentos de juristas clásicos tienes que saber también claro que está desordenado pero bueno el digesto o pandecta es un todo digesto es compilación y pandecta es un un compendio ¿vale? el código leyes imperiales el digesto fragmentos de los juristas clásicos todos los los juristas clásicos eran pretores que dictaban los edictos y estos pretores pues tenían están compilados en el digesto luego están las novelas o nuevas leyes justinianas justinianeas esto cayó esto cayó en febrero de 2020 cuidado porque la pregunta se las traía decía estas leyes las creó estas leyes las creó justiniano no las encargó recopilar encargó recopilar todo pero las que son de justiniano las que son suyas son las novelas o nuevas leyes justinianas ¿vale? esta fue la que pregunto preguntaron ¿cuáles son las consideradas nuevas leyes de justiniano? y te ponían te ponían las novelas el digesto las instituciones claro tenías que saber que justiniano encargó de recopilar todo todo el derecho todos estos compendios pero él suyas suyas serán realmente las novelas ¿vale? bueno importante importantísimo para los test importante probabilidad de que caiga pregunta de test sobre el corpus jurisdicible altísima ha caído prácticamente en todos los años desde 2013 hasta 2020 ¿vale? ¿qué más qué más compilación? pues luego está las instituciones las instituciones era una obra de carácter docente para iniciarse en el estudio del derecho la única docente la que se hizo para que se estudiase en los centros de estudio pues eran las instituciones entonces pues tenemos el código complicación de leyes imperiales el digesto o pandecta en griego pues que era pandecta porque recogía un conjunto ¿conjunto de qué? pues bueno de los fragmentos de los juristas clásicos las novelas o nuevas leyes justinianeas esto es lo nuevo que aportó a la compilación justiniano y luego las instituciones que era de carácter docente pues bueno esto lo tenéis que tener muy claro y y memorizar bien ¿vale? porque va a caer seguro al menos una pregunta de test va a caer seguro ¿otras cuestiones que hay en el tema? pues bueno el nuevo derecho se caracteriza por el predomino del poder y el imperial las constituciones imperiales se denominaban leyes en oposición a los yura o escritos jurisprudenciales eso también es interesante las constituciones se denominaban leyes y los yura eran pues escritos jurisprudenciales que a partir de constantino tienen una aplicación general y son de obligatorio cumplimiento bueno y aquí está el nuevo procedimiento cognitorio oficial pues bueno que se suprime el anterior que nos han explicado era el procedimiento formulario el que era en tres fases ¿vale? una que era el antes del juez otra la contradicción la oposición y luego durante el juez diríamos esas tres fases pues bueno será el procedimiento formulario y luego llega el nuevo procedimiento cognitorio con él con él desaparecen las acciones civiles pretorias las excepciones las acciones directas bueno desaparecen una serie de cosas y bueno y se confunden los conceptos jurídicos como propiedad y posesión prescripción y unificación se unifican las acciones interdictos bueno esto es lo que ocurre con el nuevo procedimiento pues bueno esto no ha caído nunca pero bueno un día pues puede caer el derecho posclásico se caracteriza se caracteriza por la influencia del vulgarismo y esto lo subraya porque debe ser una pregunta del libro o algún sitio pero me suena haberlo visto en algún sitio el derecho posclásico se caracteriza por la influencia del vulgarismo ¿qué significa esto? pues significa que se produce pues una se vulgariza se son las nutricillas ¿no? sí se tal vez cuando le aparece sí, sí bueno pues lo que ocurre es que se se vulgariza en una tendencia corruptora simplificadora y se plantea pues el valor que debe darse a la costumbre con el contraste con la legislación práctica mientras Constantino niega que la costumbre tenga fuerza para derogar la ley contra el ejem pues Castellano lo admite bueno son dos posiciones entre Constantino que niega que la costumbre tenga fuerza para derogar la ley que no puede haber costumbre contra el ejem y Justiniano admite la costumbre contra el ejem ¿qué significa esto? significa pues eso que por el paso del tiempo que es la costumbre cuando una costumbre va contra la ley pues bueno Constantino admitía que que la costumbre tuviese fuerza para derogar la ley y Justiniano pues Constantino lo niega dice que la costumbre nunca puede derogar la ley y Justiniano lo admite pues son dos posiciones curiosas pues que algún día pues puede caer también detes veis aquí también que os pone que son de especial importancia las instituciones de Gallo ¿veis? exposiciones destinadas a las enseñanzas del derecho esto que hay en su este año en septiembre de 2016 esta obra fue imitada por Justiniano y ha tenido gran influencia en los códigos civiles modernos recordadlo como he visto antes esas instituciones que eran las instituciones son para destinadas a la docencia pues ya veis que son de Gallo ¿vale? alguna vez también ha caído en septiembre de 2016 luego aquí aparece la organización territorial del mundo romano pues en provincias colonias municipios pues bueno aquí ya os dice un poco de historia con la victoria de Cárgor de Cártago en el 220 antes de Cristo Roma dominio mediterráneo pues bueno Octavio Augusto y la anexión de Egipto pues hacen realidad el sueño de César de conquistar el imperio de Alejandro Magno que era el caudillo para los el modelo de caudillo para los romanos el imperio lleva al incorporarla nuevas provincias que viene de provincere para vencer pues bueno cuestiones históricas que son de interés aquí no se entendía muy bien en el libro y después una diapositiva relativa a la organización territorial o la mitad no sé si creo que la mitad vale pues ya no está bueno César aquí tenemos un poco más de historia César y su hijo octivo Octavio Augusto pues intensifican el proceso de romanización crean las colonias y municipios con un esquema romanciativo de magistrados senado y comités el espansiano conceden el privilegio de la latinidad a las comunidades ibéricas y el proceso se culmina con la concesión por Caracalla en el 212 de la ciudadanía romana a todos los suscriptores del imperio esto fue pregunta de Tés y es de las cosas importantes para Tés el régimen de las colonias de la bética hispánica es conocido como la Lex Uxorio Uxorionensis o Ley Diosuna en el 44 antes de Cristo ¿qué significa? pues que expone el gobierno de la colonia de veteranos fundada por César y procedimientos en especial la prensión corporal del condenado era un procedimiento por el cual si el condenado era un procedimiento al condenado si no pagaba pues se le podía poner la mano encima ¿vale? bueno pues cosas curiosidades sobre el sistema de gobierno en la bética hispánica pues no ofrecen noticias hasta no ofrecen noticias en bronce nos ofrecen debe ser que nos ofrecen noticias en bronce del Alex Lulia Municipalis la reorganización administrativa de la ciudad y del tráfico realmente esto aunque lo pusieran en el test si os dicen que cuál era el contenido de la Lex Lulia Municipalis pues ya os podéis mostrar la idea que podía ser la reorganización administrativa la ciudad el tráfico pues no vais a fallar esa punta de test por eso no he leído especialmente la ley de INRI o la ley INRITANA que son pues normas por las que debe regirse la vida municipal las retribuciones las elecciones los gastos ves esto sí que puede haber en test porque la ley INRITANA no si te dicen si te dicen que normas te rigen la vida municipal las retribuciones y las elecciones y te dan elegir a la Lex Luliana Municipalis o la Lex INRITANA pues seguramente puedas fallar ¿vale? distinguir eso ¿cuál trata de qué? y pues bueno en la época del domiciano también tenemos noticias del régimen jurídico y económico de los municipios sobre el proceso provincial con influencias del proceso formulario y cognitivo bueno poco más seguimos vamos hacia el derecho medieval que estamos ya terminando a ver se trata de lo vamos a ver más días este tema vamos a ver la técnica de estudio va a ser pues la de la repetición es la forma con la que nos quedamos con las cosas repitiéndolas a base de repetir se te va quedando se te va quedando se hace pozo repitiendo entonces vamos a ir repitiendo todos estos conceptos le daremos el temario a los 5 temas que caen para el primer parcial le daremos 2 o 3 vueltas para que queden bien asentados los conceptos todas las preguntas de test todas las preguntas de desarrollo que han tenido otros años y así para no fallar ni los test ni las preguntas de desarrollo bueno vamos al derecho medieval ¿qué pasa en el derecho medieval? pues que desaparece toda la cultura o sea la cultura se recoge en los monasterios en las bibliotecas de los monasterios pero realmente la concepción del mundo medieval es otra se caracteriza por la diversidad de fuentes preguntas de test se caracteriza por la diversidad de fuentes y ordenamientos territoriales y locales por un pluralismo jurídico ¿qué ocurre realmente? lo que ocurre es pues que los los señores la gente lo que busca es protección en las ciudades protección y buscan y buscan un monarca que o un noble que les proteja buscan la protección y la seguridad porque con las guerras que había habido pues es lo que se busca en esta época entonces ¿qué ocurre? pues que hay cada uno de los señores o de los nobles tiene en su territorio pues soberano de su territorio y por tanto dicta las leyes ¿qué es lo que hay? por eso hay diversidad de fuentes por eso en el derecho medieval se caracteriza por la diversidad de fuentes territoriales locales ¿en función de qué? en función de el señor el noble que dictaba esas leyes para las personas ¿vale? fijaros que en occidente hay una importancia en la recepción medieval del derecho romano por la lex romana visibotorum o también llamada breviario de Alarico promulgada por Alarico segundo pregunta de 3 de 2002 una recopilación de leyes imperiales romanas y textos jurisprudenciales si nos preguntan el lebreario de Alarico que contiene pues pues fue la si nos dicen ¿cuál fue la obra de mayor importancia en la recepción medieval del derecho romano? no fue el corpus iuris fue el la lex romana visibotorum o también llamada breviario de Alarico ¿vale? cuidado con esas preguntas ¿qué es una recuperación de leyes imperiales? textos jurisprudenciales hay esa inspiración cristiana el derecho canónico bueno durante la reconquista de las tierras hispánicas a los musulmanes por los monarcas conceden territorios y permiten que esos fueros cartas pueblas a esos nobles les otorgan cartas fueros cartas pueblas que son cartas pueblas es lo que se llama realmente carta magna y no la constitución que se dice pues no no es la constitución una carta magna era una carta otorgada por una conquista de un territorio que se hacía a un novio una carta otorgada y no referendada sino otorgada las fazañas ¿qué son las fazañas? pues son sentencias judiciales una pregunta de test sí, vamos a ir terminando ya que se nos acaba el tiempo las costumbres locales hacen que se retome el pertenecibismo jurídico donde el uso de la fuerza y la violencia se manifiestan en duelos ahí lo tenéis y bueno aquí tenéis otros aquí decíamos el descubrimiento del digesto o pandectas en Bolonia en el siglo XII supone el regreso de las fuentes romanas y aquí tenemos estos códigos que también han caído las siete partidas de Alfonso X el Sabio el ordenamiento jurídico de Alcalá de Alfonso XI también me pregunta la escuela de comentaristas o plosglosadores del siglo XIV bueno ahí tenéis las síntesis que hacen de las obras y bueno pues en el derecho moderno pues derecho romano el sobre los juristas movimiento humanista el mosgálicus importante la consecuencia del renacimiento la escuela del derecho natural la escuela histórica alemana pues son cosas que también veremos que es el próximo día le damos una vuelta a estas cuestiones que he faltado en Castilla pues aquí tenemos unas obras legislativas que no se fusionan y bueno pues poco más así que aquí vamos a terminar la clase que nos estamos pasando de tiempo bueno os dejaré el enlace esta presentación la retomaremos el próximo día y nos vemos en la próxima clase nos vemos que nos vemos en la próxima clase os dejaré debajo del vídeo os lo enviaré por correo como pueda las diapositivas que hemos visto hoy actualizadas vale así que nos vemos sí hoy una pregunta las estoy viendo un grupo de tipos tres y las habían dos de desarrollo y una era de concepto de fomento del derecho y otro tipo de interpretación que nos vemos en la próxima clase que nos vemos en la próxima clase Gracias.